Así es Silvia, buenas tardes. Pues nosotros nos hemos venido corriendo desde el centro de Valencia hasta este punto, hasta el Sporting Club de Tenis, porque aquí se está viviendo una semana importante, unas jornadas dedicadas al mejor tenis femenino en este Open BBVA Huita 25 que está viviendo la ciudad. Y tenemos con nosotros a David Condel, es el director de la Territorial Este de BBVA que está también disfrutando aquí de este tenis. David, buenas tardes. Muy buenas tardes, efectivamente. Estamos disfrutando toda la semana y lo estamos haciendo todos, de todas las edades, los niños, los mayores y lo estamos haciendo, como tú has dicho, con un Huita 125 con el mejor tenis femenino del mundo. Tenemos un montón de jugadoras extraordinarias, de las mejores del mundo, de las 100 mejores del mundo y estamos absolutamente encantados. El trabajazo que está haciendo Anabel una vez más, trayendo a gente con muchísima ilusión, con muchísima fuerza, que le encanta venir a Valencia a disfrutar del clima, a disfrutar de lo acogedora que es esta ciudad y obviamente a competir. Estamos encantados, ¿no? David, unas jornadas importantes. Las gradas vemos que se llenan, pesa el calor, pesa las tormentas. Es importante apoyar al deporte, también al deporte de base, porque aquí menores de 14 también tienen su sitio. Por supuesto que sí. Lo primero que efectivamente las gradas se llenan. Por las mañanas y por las tardes tenemos colegios, están viniendo niñas y niños y lo están pasando fenomenal. También tenemos recogepelotas. Y luego por la tarde, hablando de tarde, tenemos tardeo, con lo cual, con los últimos partidos, bueno, pues siempre prolongas un poquito la jornada. Y yo creo que está siendo muy, 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 muy divertido. Porque, tenemos que decirlo, estáis aprovechando este torneo también para otras muchas actividades paralelas, de las que BW también es punta de lanza, como la sostenibilidad, como el apostar por las mujeres. Así es, hoy mismo, hoy mismo, ahora dentro de un ratito, seguro que las vas a ver. Tenemos una charla súper, 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 súper divertida, Women's Day. Hoy celebramos el Día de las Mujeres aquí en el Sporting y efectivamente, pues esta es una más de las actividades que se están haciendo. Para nosotros la sostenibilidad es un eje absolutamente importante y, sin lugar a dudas, este torneo, este Open Internacional, es un trampolín brutal para hablar de sostenibilidad. Fuimos, somos el primer torneo del mundo neutro en carbono y eso es muy relevante. Y, ojalá, que muchos más torneos, no solamente de tenis, sino de cualquier otra actividad, de cualquier otro deporte, tengan, digamos, esa vocación de neutralidad en carbono. Y, desde luego, en el día a día, digamos, estamos también trabajando la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también, bueno, pues desde la inclusión. Y, en este caso, la apuesta, por ejemplo, por el deporte femenino es clave. Bueno, decías antes lo de las jugadoras de 14, por supuesto, el sub-16 es muy relevante. Estamos viendo a niñas a las que queremos dar oportunidades, niñas que hoy a lo mejor todavía no se conocen, apellidos que hoy todavía no reconocemos, pero seguro que dentro de unos años serán muy conocidos. Vemos ese ranking mundial de jugadoras, un pasito más que el año pasado, BBVA apostando por el deporte, apostando por el deporte femenino. ¿Qué límite os ponéis? Y ya sé que es el cielo cuando hablamos de este torneo. Ay, Dios mío, esta pregunta, si se la haces a Anabel, te va a decir que no hay límite, que no hay límite. Una jugadora de tenis, la capitana de la Copa de Federación, la responsable de este torneo, te va a decir que no hay límites. Yo creo que estamos dando unos pasos absolutamente ordenados. Estamos aprendiendo, nos estamos divirtiendo, le estamos dando a Valencia un torneo con vocación internacional, lo estamos abriendo al mundo. No tenemos ninguna prisa, sigamos como estamos, que estamos muy contentos. Pasito a pasito, como en el deporte, partido a partido se llega a la final. Eso es, muy de cholo, muy de cholo. Bueno, David, tengo que preguntarte, porque aprovechando que estamos aquí en directo, me lo vais a permitir, te voy a robar un minutito no deportivo. Y es porque hablamos de Valencia, se está convirtiendo en una capital importante del deporte. Esto también ayuda a la economía y ahí viene el calzador. ¿Cómo está la economía y qué importante es el deporte para ella? Claro que sí. Oye, pues la economía, y centrándonos en el deporte, yo creo que tiene una palanca buenísima en el turismo. Cada vez hay más personas que quieren un turismo distinto y un turismo relacionado con el deporte es una grandísima oportunidad. Poner en el calendario que tienes la Maratón de Valencia en el mes de noviembre, evidentemente es brutal. Poner en el calendario que tienes antes de irte de vacaciones de verano este Open es brutal. Y yo creo que eso tira de la economía, sin duda. Tira de la economía. Por cierto, ahora sí que va la pregunta difícil y es, ¿qué apuesta tiene David para la ganadora del torneo? Uf, uf, uf. No me voy a mojar, no me voy a mojar. Por una parte, o sea, el año pasado tuvimos una ganadora china, el anterior tuvimos una ganadora italiana. Me encantaría que fuera una ganadora española, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Vocación internacional del Opel, que sea la mejor. Nos dejamos ahí, que gane la mejor, ¿no? Eso es, que gane la mejor. David, gracias por atendernos y a disfrutar de esta tarde que nos queda ese women's de importante, más de 100 mujeres en este Sporting de tenis y de los partidos que viene lo mejorcito, semifinales y finales. Eso es, os invitamos a pasar un fin de semana. Ya pasaron las tormentas, ahora viene el mejor tiempo a disfrutarlo aquí en el Sporting. David, muchas gracias. Y nosotros, Silvia, pues hemos estado aquí todo el día, porque a la mañana he estado también en el Ayuntamiento, pero hemos pasado por aquí. Y esto es lo que hemos vivido, porque se está viendo mucho tenis y yo creo que lo mejor es que lo veáis. Y pendientes de cómo evoluciona la semana y cómo se está desarrollando todo en este torneo, está Anabel Medina, directora de este Open, Wita en Valencia. Anabel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo decíamos, una semana de tenis importante en Valencia. ¿Cómo se está viviendo? Pues la verdad es que muy bien. Lo único, el clima que está un poco revoltoso, parece que hace mucho calor, luego hay alguna tormenta, pero la semana está evolucionando muy bien, el nivel de las jugadoras es altísimo y sobre todo también yo creo que esperando un poquito también el fin de semana, que viene como lo bueno, el plato fuerte del torneo, pero de momento todo tranquilo y todo evolucionando muy bien. Llega el fin de semana, como nos decías, estamos ya a las puertas de esas semifinales, de esa final. ¿Cómo está siendo el nivel este año? ¿Hay un puntito más que en tres ediciones? Sí, sin duda. De hecho, hemos tenido 11 jugadoras entre las 10 primeras del mundo. La número uno del cuadro está la número 38, con lo cual demuestra que el cuadro respecto al año pasado ha mejorado. Entonces eso es una buena señal porque los partidos son de mucho nivel, el espectáculo que se ve en directo es altísimo y sobre todo lo que más nos gusta y queremos que es que el aficionado valenciano pueda disfrutar de Tenerife Femenino en directo y eso es lo que les estamos ofreciendo. Tenerife Femenino, que además tiene esa implicación valenciana importante a las nuestras horribles y otras muchas jugadoras, ¿tienen un plus de ventaja por eso de la temperatura, la humedad o no? Lo que respecta a la situación del clima, no. Lo que sí que tiene la ventaja es de jugar en casa. Desde luego, el hecho de poder tener a tu familia cerca porque vives aquí o vives a una hora en coche pues hace que gente que cuando tienes que jugar fuera de España no puede venir a verte, aquí sí que lo puede hacer. Entonces el factor casa que también se utiliza mucho en otros deportes es fundamental y aquí las jugadoras valencianas lo están viviendo. Anabel, una parte deportiva importante, pero además otras muchas actividades asociadas a este Open que tienen lugar durante todos estos días. Hablamos de jornadas de la mujer, jornadas medioambientales, sin duda un 360. Sí, lo que buscamos es hacer un evento transversal, no solo que haya tenis, sino que alrededor del torneo se realicen muchas actividades para que todo el mundo pueda disfrutar de no solo ver tenis en directo. Como tú dices, hemos tenido colegios durante cuatro días que han venido más de 600 niños, hemos tenido clínicos con patrocinadores para que los niños pequeños puedan jugar con jugadoras profesionales, tenemos el Día de la Mujer que se va a realizar hoy, tenemos el Día de la Sostenibilidad también, somos un evento neutro en carbono. Damos esa posibilidad de que el aficionado tenga una experiencia más allá de solo ver un partido de tenis. Un evento neutro en carbono primero en el mundo, hay que decirlo, y que este año además es especial porque se va a trabajar en Valencia, esa sostenibilidad con la albufera y el Tribunal de las Aguas. Cuéntanos, ¿cómo es este proceso? Pues yo creo que es algo que a mí me hace ilusión, porque al final es cierto que tenemos que ser muy conscientes de que cada gesto que hacemos podemos causar un impacto sobre el planeta que puede ser perjudicial, entonces de ahí que insistamos en hacer ese cálculo de la huella para ver en qué situación nos encontramos y que luego lo compensemos. Entonces ese proyecto que comentas tú con la albufera, pues que quede todo en casa, pues es lo mejor, que quede en la terreta. Entonces pues muy ilusionados este año, obviamente muy concienciados a intentar que el impacto sobre el planeta sea el menor posible, pero todo aquel que hagamos pues se va a quedar aquí en Valencia. Anabel, pues ya llegados a este momento creo que lo mejor es ya que invites a los valencianos y valencianas a venir a disfrutar de este fin de semana de tenis femenino importante en Valencia. Sin duda, tenemos las semifinales a las 5 de la tarde y a continuación y la final a las 6 de la tarde. Creo que lo hemos puesto en una hora con una temperatura aceptable, porque ahora a mediodía hace muchísimo calor y nada, que se acerque todo el mundo al Sporting Club de tenis a disfrutar de un buen tenis femenino en directo. ¿Qué es el tenis femenino en directo? ¿Qué es el tenis femenino en directo?